Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los cólicos menstruales. Bueno, los periodos menstruales pueden ser ligeros o pueden ser fáciles para algunas mujeres. Pero para otras, pueden ser difíciles, pesados. O vienen acompañados, estos cólicos menstruales, pues de una gran intensidad, ¿no? De una gran rudeza. Se aposta a la persona. Los cólicos pueden afectar a muchas mujeres durante su edad reproductiva. La mayoría de las veces pueden llegar a ser tan intensos que necesitan, desde luego, de alguna ayuda. Aquí es donde entran las plantas. Nos preguntamos, ¿qué son los cólicos menstruales? Pues son dolores. En las zonas del vientre y la pelvis. ¿Qué se experimenta como consecuencia, pues, del periodo menstrual? No es el mismo malestar que se siente durante el síndrome premenstrual. Es de otro tipo. Aunque los síntomas de ambos trastornos a veces siguen experimentando al mismo tiempo. Por lo tanto, la situación se torna más difícil. Los cólicos menstruales pueden, entonces, variar de ser leves a ser muy graves. Los dolores menstruales, pues, leves, pueden ser apenas perceptibles y de corta duración. Tanto que a veces se sienten como una sensación de pesadez en el vientre. Por otro lado, los calambres menstruales severos pueden ser tan dolorosos que interfieren en la actividad normal de una mujer durante varios días. ¿Qué tan comunes son? Eso también nos lo preguntamos, ¿no? Los cólicos menstruales, en algunos de sus estadios, afectan a más de un estimado, de 50% de las mujeres. Y de entre ese 50% de las mujeres, hasta un 15% los describiría como graves. En encuestas entre adolescentes se muestra que más del 90% de las mujeres, de las jóvenes, de las chicas, pues, tienen calambres menstruales. Pasemos a otro término, que es la dismenorrea. Bueno, es el término facultativo médico para los dolores menstruales. Así se puede también denominar dismenorrea. Y bueno, hay dos tipos, ¿no? Puede ser dismenorrea primaria. Que no hay ningún problema ginecológico subyacente que esté causando el dolor. Pueden comenzar dentro de seis meses a un año. Después de la menarquia, o sea, después de la primera menstruación, pues, pueden empezar los cólicos. Entonces, pues, aparece primero la menstruación y después aparecen los cólicos. Por lo tanto, un adolescente no puede experimentar dismenorrea hasta meses, o a veces hasta años después de que ha iniciado su menstruación. Esa es la primaria, ¿no? Hay dismenorrea secundaria. Bueno, ahí sí hay alguna condición anormal subyacente. Habrá que indagar. Por lo general, es en el sistema reproductivo de la mujer. Eso es lo que está contribuyendo a ese dolor intenso, ese dolor menstrual. Bueno, es evidente, ¿no? La afección se va a manifestar pues más tarde, quizá. Pero hay algo que subyace, ¿no? Ojalá y no. Claro. ¿Qué es lo que causa los cólicos menstruales? Bueno, cada mes el revestimiento interno del útero, que se llama endometrio, se prepara para un posible embarazo. Después de la ovulación, cuando el óvulo no es fecundado por un espermatozoide, pues, no hay lugar para el embarazo. no habrá. Y ya no es necesario el revestimiento, pues, del útero. Como consecuencia, pues, los estrógenos de la mujer y los niveles de la hormona progesterona caen en declive. Y el revestimiento del útero, pues, se hincha y se vierte. O sea, se pierde, ¿no? Se sustituye por uno nuevo. Es para el siguiente ciclo menstrual, de que se sustituye por un nuevo revestimiento. Entonces, el viejo revestimiento del útero, pues, digamos, comienza a deshacerse. Los compuestos moleculares llamados prostaglandinas, pues, se liberan para que los músculos del útero de la matriz se contraigan. Lo empiecen a expulsar. Entonces, pues, pasa a través del cuello del útero. Para abandonar el cuerpo, ¿no? Para salir a través de la vagina. Pues, sí, eso es lo que está provocando, ¿no? Los espasmos, los calambres, el dolor. Porque tiene que transitar por el cuello del útero, por el canal. Entonces, pues, a veces es estrecho o hay inflamación. Entonces, transita y provoca dolor, provoca calambre, provoca molestia. Cólico. Eso es. Se está deshaciendo del endometrio que ya se, bueno, no se utilizó sencillamente que ya caducó. Entonces, pues, ese tránsito es el que provoca que haya dolor por la estrecha este canal del útero. Entonces, por eso la mujer, pues, se ha experimentado que de pronto pues le da un cólico. O sea, es algo como un espasmo, ¿no? Es una contracción involuntaria. No lo está pensando y de pronto, pues, tiene ese encogimiento como que se dobla, ¿no? que quiere atenuar el dolor y se nota, ¿no? Bueno, pues, son dolores que pueden ser más o menos dolorosos. Tiene que ver, ya vimos, con ciertas sustancias biológicas que libera el cuerpo para hacer su función. En este caso, en el endometrio, o sea, el revestimiento, pues, que va a tener que abandonar el organismo porque ya no se utilizó. Bien, entonces, pues, ahí está el problema, ¿no? Que, pues, es una fisiología que se puede atenuar. Utilizar algunas plantas, por supuesto, para que no haya dolor. Hay plantas analgésicas uterinas para atenuar el dolor del útero directamente, ¿no? Esto ayuda bastante. Bueno, también, otro factor que influye en los cólicos menstruales, esto es para ir armando la fórmula ya, ¿no? Como mencionaba anteriormente, un canal cervical ilusualmente estrecho tiende a aumentar los calambres menstruales. en el bolero existe una acción terapéutica interesante, quizás no hemos platicado mucho de ella, se llama acuarética, acción terapéutica, acuarética. Muchos de esos términos de acciones terapéuticas incluso cuesta trabajo buscarlos en los modernos diccionarios, ¿no? pero por las palabras se siguen utilizando, acción terapéutica acuarética, pues significa que atenúa los calambres cuando se utilizan las acciones de la planta, los activos de la planta, cuando uno consume, toma el cocimiento, pues atenúa los calambres, los desactiva muchas de las veces, ¿no? tan poderosa es la planta, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues se usa y así como vamos utilizando más acciones terapéuticas para ir armando nuestra fórmula antiespasmódicas porque es cólico, pues es en sí un espasmo porque acomete de pronto, ¿no? También es importante utilizar nuestros recursos a la hora de armar nuestra fórmula para ir contemplando, ¿no? todo lo que influye, todos los factores. Entonces, otro factor anatómico que se cree que contribuye a los calambres menstruales es una inclinación hacia atrás del útero, le llaman retroversión del útero, está inclinado. Entonces, eso que esté inclinado pues está provocando que en cada periodo menstrual haya unos calambres menstruales tremendos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues utilizar también plantas que son antiespasmódicas pero también que son tónicos uterinos, es muy importante, es que aquí podemos ir desmenuzando cada acción terapéutica para ir aplicando y una vez que se elabora la fórmula nos vamos a las plantas ¿qué planta tiene esa acción? y la vamos añadiendo es así como se arman las fórmulas para que sean precisas y certeras síntomas aquí también es importante ¿no? ¿cuáles son los síntomas? para reconocer ¿no? cólicos menstruales pues son dolores ¿no? que reiteramos que se originan en la parte inferior del abdomen y la pelvis también el malestar también se puede extender o sea el dolor a la espalda o a las piernas puede ocasionar entonces un dolor muy fuerte o suave bien de forma periódica o sea continuada bueno de una o de otra forma ¿no? periódica es que me acomete de pronto y luego ya tengo un poco de paz de calma continuada es que no se me quita no hay momentos de que hacerle el dolor siempre está ahí permanente los cólicos menstruales por lo general comienzan poco antes de la menstruación el pico se encuentra dentro de las 24 horas después del inicio de la hemorragia y desaparecen de nuevo después de un día o dos esos son los tremendos cólicos menstruales que a veces nosotros no los entendemos como varones pero que si es un padecer un martirio para algunas mujercitas pues cada mes ¿no? estos cólicos también pueden ir acompañados de un dolor de cabeza si existen ¿no? el dolor de cabeza en mujeres que tienen esta situación náuseas que pueden conducir por fortuna con poca frecuencia hasta el vómito ahora en el aspecto digestivo que a veces no asociamos pueden ocasionar un estreñimiento o pueden ocasionar una diarrea tiene que ver con las famosas prostaglandinas que causan que los músculos lisos que se encuentran pues que se encuentran tanto en el útero como en el tracto intestinal esos músculos lisos pues tienen encogimientos o tienen esa laxitud ¿no? que hace que la persona pues ese movimiento peristáltico se acelera o se frene de ahí viene el estreñimiento la diarrea el movimiento peristáltico se ve afectado en cuanto a su velocidad de desempeño muy lento casi detenido pues estreñimiento con mucho aceleramiento no causa la persona tener su digestión completa o integrada bueno algunas mujeres experimentan una necesidad de orinar con más frecuencia ¿sí? estar cada rato acudiendo ¿no? con esa necesidad de orinar y es por lo mismo ¿no? por lo tanto si todas estas situaciones se deben de ir contemplando pues para que la fórmula sea muy efectiva ¿no? entonces concretemos ¿no? necesitamos una acción terapéutica para el dolor ¿no? también necesitamos ver los nervios ¿no? está bien comprobado esto sí hay que agregarlo ¿no? los nervios el estrés durante mucho tiempo se ha pensado que los factores psicológicos claro que también desempeñan un papel importante está ampliamente aceptado que el estrés emocional puede aumentar la incomodidad de los calambres menstruales los puede atraer puede gestionar si la persona está emocionalmente alterada por un nerviosismo una preocupación cosas así entonces pues también hay que utilizar un relajante claro nervioso la persona se tranquiliza desequilibre y el tónico digestivo ¿verdad? para aprovechar de una vez que no haya diarrea no haya estreñimiento o sea no haya alteraciones digestivas lo mejor ¿no? contemplar todo esto nos permite tener una fórmula muy efectiva bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender ¿no? cómo resolver los calambres menstruales los espasmos lo que se conoce como un cólico menstrual pues hay que atenderlo porque es muy incómodo se reconoce por sus síntomas ¿no? es un dolor pulsátil o bien como calambres pueden ser muy intensos y acometen en la parte inferior del abdomen el dolor puede comenzar entre uno y tres días antes del periodo claro alcanza su punto máximo lo que llamamos pico 24 horas después del inicio del periodo y disminuye después dos o tres días el dolor es sordo muy continuo se extiende a la región lumbar o sea la parte baja de la espalda incluso a los muslos algunas mujeres también presentan decíamos náuseas ese esblandazo estreñimiento también ese dolor de cabeza incluso las personas llegan a experimentar mareos hay que estar al pendiente sobre todo si se necesita pues claro hay que utilizar nuestras plantas porque en verdad los cólicos menstruales llegan a interrumpir la vida de la mujer durante meses si no la dejan en paz los síntomas a veces se empeoran gradualmente es cuando hay que utilizar nuestras plantas o sea la persona empieza a tener cólicos menstruales muy intensos sobre todo después de los 25 años es cuando le dan más fuerte pues si son olas punzantes parte inferior del abdomen es la que se ve más afectada algunas personas pues bueno mujeres pues la monedicia es apenas dolorosa pero no en otras los calambres menstruales pueden ser lo suficientemente graves que ya no las dejan hacer nada no pueden realizar sus tareas o sea que interfiere con las actividades diarias pues varios días pero a veces por meses también tenemos que atender ¿no? este es el caso de la hervularia que no va a atender exactamente o únicamente lo que es el síntoma sino que ver lo que subyace ¿no? analiza más profundiza algunos padecimientos como la endometriosis o los fibromas uterinos pueden causar calambres menstruales entonces también en el tratamiento hay que incluir plantas que no solo atiendan el dolor sino atiendan estas situaciones entonces pues vamos exactamente a hacer una formulación utilizando plantas que sean para ese propósito ¿no? hay varias por suerte ¿no? es abundante por ejemplo podemos utilizar para eje de nuestra formulación la hierba del perro realmente pues trata todas las inflamaciones ¿no? trata síntomas asociados hagamos un ejemplo con procesos de inflamación gastrointestinal porque se inflama ya vimos el intestino entonces es un uso endobotánico ¿no? de esta planta y tiene investigaciones científicas que también atribuyen otras propiedades como por ejemplo una actividad antioxidante esta actividad es muy importante ¿no? para la mujer sobre todo para evitar que pues tenga tanto desgaste tanto envejecimiento prematuro que a veces se les nota ¿no? tristemente se tiene que hacer a veces la observación de que ha pasado aparentes más años de los que en verdad tienes si quiere decir que necesitas plantas con actividad antioxidante o sea que no estés oxidando traduciéndolo sería no estés envejeciendo tanto y es importante utilizar una planta con estas propiedades porque definitivamente esta propiedad también permite que haya una elevación del sistema inmune que siempre andamos buscando ¿no? estar bien defendidos pues sí habrá que en todo tratamiento hoy en día se tiene que incluir plantas antioxidantes plantas antirradicalares es otra propiedad antirradicalares quiere decir que va directamente a eliminar los radicales libres que son los que causan un envejecimiento que son basuras metabólicas o químicas que van ingresando al cuerpo y que hay que depurarlo hay que limpiarlo hay que permitir que esos desordenes moleculares pues no vayan después a provocar que haya alguna tumoración o sea una alteración en la función celular por eso es importante ¿no? entonces pues tradicionalmente se ha utilizado la hierba del perro en el tratamiento de calambres de espasmos de cólicos gastrointestinales incluso es tan tan noble esta planta que la utilizamos mucho incluso de algunos estados de la república lo utilizan para los cólicos de los bebés ¿no? cuando la mamá no puede pues amamantar no puede ceder su leche materna por lo que se hace es hacer un té con esta planta con la hierba del perro un té y entonces ahí se le coloca la fórmula láctea para que el efecto dañino que pudiera causarle esta pues leche de industria ¿no? pero que es necesaria porque la mamá no puede cederle y ya no no se enferma no se daña no no se hacen grumos no se no se no se vinagra no hay cólico pues y esto es importante ¿no? nos orienta luego luego de que es una planta bastante noble bueno que nos platique más el maestro Rubén que está con nosotros adelante y bienvenido gracias por la invitación y vamos a comenzar con los usos y los beneficios de la hierba del perro la hierba del perro es una planta medicinal nativa de México es un arbusto medicinal que se utiliza mucho es una planta muy valorada en la medicina tradicional mexicana la hierba del perro estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta para que estos trabajen de manera precisa es que se utiliza la hierba del perro la hierba del perro favorece una mejor absorción de los nutrientes de cada uno de los alimentos la hierba del perro desaparece el ardor desaparece la irritación de los intestinos la hierba del perro es una maravillosa ayuda herbolaria para calmar los calambres abdominales la hierba del perro atiende el dolor que aparece en el estómago generalmente en el área debajo de las costillas y arriba del ombligo la hierba del perro alivia las úlceras estomacales y los desórdenes digestivos la hierba del perro siempre da muy buenos resultados contra las digestiones lentas la hierba del perro siempre da muy buenos resultados contra las digestiones pesadas la hierba del perro limpia de manera natural los intestinos por otra parte la hierba del perro destruye los parásitos intestinales que aparecen en la mucosa intestinal la hierba del perro es una planta muy socorrida para atender las diarreas para atender las diarreas que vienen acompañadas de moco las diarreas que vienen acompañadas de sangre hay que aprovechar rápidamente y hay que utilizar de manera muy pronta la hierba del perro los médicos tradicionales aprovechan la hierba del perro para atender con gran éxito el problema del dolor intenso en la boca del estómago el dolor intenso en los intestinos dolor que viene acompañado de debilidad y dolores musculares el paciente refiere sentir como un atascamiento en el estómago como una bola en el estómago incapacidad para eructar sudoración fría y vómitos la hierba del perro asienta muy bien el estómago y alivia los gases intestinales la hierba del perro pues nos permite atender los dolores de todo tipo de estómago el dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos alimentos podridos o que no caen bien al estómago asimismo el comer a deshoras el comer cuando ya se ha pasado la hora de comer también produce dolor de estómago la hierba del perro se emplea en medicina tradicional contra la ictericia problema en el cual aparecen manchas amarillentas en la piel aparecen manchas amarillas en la parte blanca del ojo para eso hay que utilizar la hierba del perro este problema de la ictericia viene acompañada de falta de apetito enflaquecimiento mucho desgano para trabajar y palidez de rostro la persona también puede presentar los ojos hundidos por otro lado la hierba del perro rescata el hígado que está dañado es una planta medicinal la hierba del perro que estimula la producción de bilis lo que favorece la digestión de las grasas hay personas que no pueden comer la grasa porque les causa mucha molestia les causa mucha incomodidad en el estómago hay que hacer uso de esta planta medicinal la hierba del perro que favorece la digestión de las grasas la hierba del perro limpia y purifica el hígado pero de manera maravillosa adelante maestro vamos al corte regresamos bueno nosotros cuando elaboramos nuestra fórmula en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí encuentre las fórmulas disponibles que usted necesite es la ventaja de poner una página porque de esta manera usted puede reenviar a alguien que necesite una fórmula o bien puede usted aprovechar para adquirir en la tienda en línea su fórmula para que le llegue hasta su domicilio cualquier parte de la república la ventaja también es de que el envío el flete no cuesta podemos aprovechar le doy la página la página es www.lavozdelangel de tus salud punto com punto mx www.lavozdelangeldetusalud.com punto mx y también le recuerdo que este programa se repite a las nueve de la noche por internet a las nueve de la noche es otra página si quiere anotarla es www.lavozdelangeldetusalud.mx punto mx www.lavozdelangeldetusalud.mx ahí puede escuchar el programa que estamos transmitiendo ahorita una repetición también le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de twitter puede comunicarse a través de facebook bien para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico bien de esta manera nos mantenemos siempre en contacto vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volar en pachuca hidalgo calle bolivar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos frente a la gasolinera anota el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 tiene en el catepec de reciente apertura vamos anotando el teléfono la dirección también es a bien surgente número 8 en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono anotamos para más informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 el metro que queda cerca es el metro pino suárez tienda en el zahualcóyotl esto es en el estado de méxico de zahualcóyotl estado de méxico en avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la galerita del coyote con dirección al mexibus y junto a la lavandería aquamatic teléfono 55 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la tensión es de lunes a sábado de 9 a 7 tiene tiene la ciudad de méxico ahora en circunvalación en la merced anotamos avenida anillo de circunvalación número 1016 letra a colonia merced barbuena entre juan cuamá sin yadulfo gurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar la fórmula que está enfocada el día de hoy para cólicos menstruales o lo que se llama dismenorrea vamos a explicar bien cómo es el padecimiento cuáles son sus síntomas y signos son dolores en las zonas del vientre y la pelvis que se experimentan como consecuencia del periodo menstrual el malestar se puede extender a la espalda o a las piernas los periodos menstruales pueden ser pesados pueden venir acompañados de cólicos muy dolorosos se pueden presentar calambres menstruales severos que pueden ser tan dolorosos que interfieren en la actividad normal de una mujer durante varios días podría haber estrellimiento de arrea y esa necesidad de orinar con más frecuencia también se presenta en algunas mujercitas bien pues vamos a elaborar ya nuestra formulación vamos a utilizar las plantas siguientes flor de azares albajaque bretónica tequi capú salsa parrilla morisca hierba del perro nuevamente azares flor albajaque albajaque bretónica tequi capú salsa parrilla morisca hierba del perro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para preparar un litro de agua 10 minutos de hervor y se va a tomar como agua de uso agua de uso ahora vamos a elaborar la formulación que lleva suplementos anotamos omega 3 golden seal jalea real y ofilizada aceites de tiburón salmón y vitamina E nuevamente omega 3 golden seal jalea real y ofilizada aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el suplemento del día que es para coadyuvar con la fórmula bien se puede tomar solo para sistema inmunológico el erígge que contiene artimicinina el erígge que contiene artimicinina la clave es 18-22 no se lo olvide 18-22 es la clave se toma un vasito dosificador al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse esto es diariamente y ya está la fórmula completa podemos utilizar y podemos observar que en esta fórmula pues viene la hierba del perro que ya ponderamos sus acciones terapéuticas muy especiales que tiene esta planta porque pues actúa bastante bien para la inflamación además para gente que tiene indigestiones o gente que tiene incluso lo que llamamos cólicos ventosos con presencia de gas que no se pueden expelar y causan mucha molestia mucha presión intradominal para gente que se empacha da muy buen resultado se elimina también la presión abdominal es muy útil esta planta sobre todo para las personas de la tercera edad porque tiene más dificultad digestiva esto mejora su digestión va a eliminar los gases intestinales y pues les quita la inflamación y eso permite que haya mejor absorción de los alimentos porque se aprovechan de mejor manera toda vez que no hay inflamación y se está tonificando el intestino todo el tracto digestivo se ve beneficiado porque pues se desinflama se quita la presión abdominal lo fermentoso también se quita porque a veces echamos al digamos echamos al estómago o sea nos comemos algo que consideramos que es sano no no sé una manzana decimos no me va a quedar bastante bien y resulta que al rato pues ya vino el avinagramiento vino ese retorno digestivo con malestar lo que llamamos reflujo gastroesofágico decimos como si me comía una manzana si pero como estaba el intestino fermentoso decimos pues lo fermentó lo vinagró eso que estaba muy sano ya no lo aprovechó al contrario está el dolor de cabeza pues hay que limpiar muy bien el intestino utilizando la hierba del perro que aparte es nutritiva tiene vitaminas y minerales no podemos decir que por tomar eso no estamos nutriendo porque la misma planta tiene nutrientes muy especiales hay dolor hepático también lo atiende bastante bien bueno vamos a hacer corte y regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días Alejandra Alonso bien Alejandra adelante te escucho si mire yo lo llamo porque quiero que me asesore con un problemita que tengo lo que pasa que yo padezco endometrosis y tengo aquí en los ovarios quería evitar una cirugía y como una vez ya me funcionaron los productos quería asesorar a quien me recomienda para eso con gusto claro que si que otro asiento más tienes mire pues es mucho dolor en el vientre como padezco endometrosis y me afecta los intestinos tengo problemas a veces para ir a evacuar y muy doloroso también y tengo problemas para evitar para perdón tengo problemas para lograr un embarazo sí y pues en la menstruación es más más dolor todavía durante la menstruación dolor menstrual ¿qué edad tienes? a 35 años entonces 35 años ¿cuánto pesas? 54 kilos 54 kilos ¿la estatura? ajá ¿a metro y medio? bien correcto entonces vamos a darte para la endometriosis para que también se facilite la gestación ¿no? bueno hagamos la fórmula utilizamos lo siguiente vamos anotando techichimeca utilizamos techichimeca también vamos a utilizar te triqui así nos vaya bueno utilizamos también bejuco de mar borraja guaje sirial guamis ahora sí techichimeca te triqui bejuco de mar borraja guaje sirial guamis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos o cápsulas entonces vamos a utilizar foti empezamos con foti vamos a utilizar también brami con leucina seguimos anotando beta caroteno con vitamina A también y utilizamos propóleo entonces voy a mencionar la fórmula foti brami con leucina beta caroteno con vitamina A propóleo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Elena Monroy doctor Elena Monroy adelante te escucho si pues me dijeron que tengo muchos padecimientos pero tengo extrasístoles y extrasístoles y fibrilación auricular soy hipertensa tengo hipotermismo fibrilación auricular si bueno a ver así hipertensa por lo mismo hipertensa si hipertensa tengo reflujo inflamación de gastritis y colitis y algo que me molesta mucho es artrosis en columna en rodilla y en rodillas en columna y en rodilla y los demás que más este tengo déficit de atención con hiperactividad y falta de memoria si este pues ya creo que es todo ya no no me falta ojos secos ojos secos también si bueno que edad tienes 7.5 7.5 y tu peso es 67 kilos y 1.49 1.49 la estatura la talla si ya bajé ah bueno buen dato también por favor de peso yo creo que tengo como 10 o 15 kilos de más no no es así no te preocupes por eso a ver vamos a ver vamos a resolverlo a ver vamos a ver que plantas vamos a utilizar bien ahora si anotamos entonces utilizamos cardamomo utilizamos bambú chino alga espiralis chicaid san nicolás del monte y encende alaska si está muy bien cardamomo bambú chino alga espiralis chicaid san nicolás del monte y encende alaska mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a suplementos utilizamos cardorrojo maitake angélica mexicana también manungay con inositol menciono otra vez cardorrojo maitake angélica mexicana manungay con inositol bueno una de estas capsulas una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuo atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo maría sánchez maría sánchez adelante te escucho mire primero rápidamente quiero agradecerle porque la semana pasada le pedí una fórmula para mi hijo de cuatro años que tenía una tos con la cual no podía ni comer ni nada ya ni hablar y le pedí una fórmula y usted muy amablemente me la dio y bueno mi hijo en dos días tuvo una mejoría notable me alegro bastante ahorita ya no tiene nada de tos ya solamente tiene un poco de vómito pero seguimos dándole de vómito perdón de moquito pero vómito no 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 moquito me alegro bastante pero seguimos dándole la fórmula y le ha ido muy bien con la fórmula se paró muy rápido mi hijo y salió muy rápido de esa enfermedad ya tenía cuatro días así con esa tos pero gracias a su fórmula en dos días se paró y le agradezco mucho doctor porque gracias a sus fórmulas ya que usted siempre ha sido muy amable en atendernos mi hijo hasta ahorita no ha sido no le hemos tenido que dar medicamentos químicos o sea todo ha sido con su test y muchas gracias doctor de nada a tus órdenes mire llamo porque ahora la fórmula es para mí bueno llamo porque tengo síndrome premenstrual y cuando tengo el síndrome premenstrual tengo cambios de humor por lo regular me pongo triste o me siento como muy muy irritada también llego a tener pensamientos muy negativos me siento muy cansada muy cansada es un cansancio en todo el cuerpo principalmente también siento el cansancio en mi cerebro con eso tengo con esa información no te preocupes tengo una fórmula muy buena para eso hay complicación con las emociones anotamos que vamos a ocupar ocupamos orégano níspero yolozóchil utilizamos dólar en gordacabra y también agregamos estrellita fue lo siguiente orégano níspero yolozóchil dólar en gordacabra estrellita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma antes de cada alimento ahora lo siguiente cápsulas borraja con prímula chía melatonina valina con magnesio nuevamente borraja con prímula chía melatonina valina con magnesio una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias al maestro rubén gracias profesor me despido con una frase de maya watson el aprendizaje es un regalo incluso cuando el dolor es tu maestro hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación no es una frase no 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 CC por Antarctica Films Argentina